Ni me escondo ni me atrevo, ni me escapo ni te espero Hago todo lo que puedo pa' que estemos juntos Cada vez me importan menos los que piensan que no es bueno Que haga todo lo que puedo pa' que estemos juntos Medicina alternativa, tu saliva, mi saliva Es física o química Ni me miras ni te quiero, ni te escucho ni te creo Pero siento que me muero cuando os veo juntos Cada vez me importan menos los que os digo cuando bebo Aunque sienta que me muero cuando os veo juntos Medicina alternativa, tu saliva, mi saliva ¿Es física o química? La mitad de lo que hemos vivido Hace más ruido Que ruido hace un cañón Y un corazón de hielo herido Se ha derretido en su colchón La mitad de lo que hemos vivido Hace más ruido Que ruido hace un cañón Y un corazón de hielo herido Se ha derretido en su colchón Medicina alternativa, tu saliva, mi saliva Es física o química Es física o química La mitad de lo que hemos vivido Hace más ruido Que ruido hace un cañón Y un corazón de hielo herido Se ha derretido en su colchón La mitad de lo que hemos vivido Hace más ruido Que ruido hace un cañón Y un corazón de hielo herido Se ha derretido en su colchón Todo lo que puedo Pa' que estemos juntos Medicina alternativa, tu saliva, mi saliva Es física o química Ni me miras, ni te quiero Ni te escucho, ni te creo Pero siento que me muero Cuando os veo juntos Cada vez me importas menos O eso digo cuando bebo Aunque sienta que me muero Cuando os veo juntos Medicina alternativa, tu saliva, mi saliva Es física o química La mitad de lo que hemos vivido Hace más ruido Que ruido hace un cañón Y un corazón de hielo herido Se ha derretido en su colchón La mitad de lo que hemos vivido Hace más ruido Que ruido hace un cañón Y un corazón de hielo herido Se ha derretido en su colchón ¡Gracias! ¡Gracias! Medicina alternativa, tu saliva, mi 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 saliva, Tu saliva, mi saliva, es física o química La mitad de lo que hemos vivido hace más ruido que ruido de un cañón Y un corazón de hielo herido se ha derretido en su colchón La mitad de lo que hemos vivido hace más ruido que ruido de un cañón Y un corazón de hielo herido se ha derretido en su colchón Cada vez me importan menos los que piensan que no es bueno Que haga todo lo que puedo pa' que estemos juntos Medicina alternativa, tu saliva, mi saliva, es física o química Ni me miras ni te quiero, ni te escucho ni te creo Pero siento que me muero cuando os veo juntos Cada vez me importan menos, o eso digo cuando bebo Aunque sienta que me muero cuando os veo juntos Medicina alternativa, tu saliva, mi saliva La mitad de lo que hemos vivido hace más ruido que ruido de un cañón Y un corazón de hielo herido se ha derretido en su colchón La mitad de lo que hemos vivido hace más ruido que ruido de un cañón Y un corazón de hielo herido se ha derretido en su colchón Medicina alternativa, tu saliva, mi saliva, es física o química La mitad de lo que hemos vivido hace más ruido que ruido de un cañón Y un corazón de hielo herido se ha derretido en su colchón La mitad de lo que hemos vivido hace más ruido que ruido de un cañón Y un corazón de hielo herido se ha derretido en su colchón La mitad de lo que hemos vivido hace más ruido que ruido de un cañón Y un corazón de hielo herido se ha derretido en su colchón La mitad de lo que hemos vivido hace más ruido que ruido de un cañón Y un corazón de hielo herido se ha derretido en su colchón Y un corazón de hielo herido se ha derretido en su colchón Y un corazón de hielo herido se ha derretido en su colchón